Soy Maggie Mersan, trabajo en el sector inmobiliario desde hace 20 años y realmente estoy muy contenta de poder haber tomado las herramientas del programa de gestión inmobiliaria. En todos estos años de trabajo en este rubro tan importante en la economía del país, me di cuenta de la necesidad que teníamos de profesionalizar esta tarea. En general todos hacemos con muy buena voluntad y con nuestro mejor saber y entender, pero muchas veces está muy lejos de lo que realmente el mercado de una tarea profesional necesita. Asunción está creciendo de una forma increíble y estos cambios y estas transformaciones que las podemos ver estructuralmente en edificios también tienen cambios estructurales en la forma de hacer negocios. Es importante entender la dinámica que se genera en el mercado del bien inmobiliario y la transformación que existe de una ciudad plana como la que teníamos en Asunción hace algunos años a una sociedad que va tomando altura. Estas transformaciones generan cambios en el uso del suelo, en las ubicaciones de las propiedades, en la cantidad de unidades que se puede construir en cada lugar y qué tipo de propiedades necesitamos gestionar en los diferentes lugares. Estas decisiones estratégicas en inversiones tan importantes son necesarias hacerlas con conocimiento. Una mala asesoría o una mala decisión en lugares donde se invierten millones de dólares son realmente problemas graves que se generan tanto a corto, mediano y largo plazo. Necesitamos tener mayores conocimientos, mejores condiciones de organizar y hacer funcionalizar esta ciudad que es tan linda sin dejar que tenga todos los beneficios que hoy tiene, como una ciudad cálida, amigable, pero que inicie su proceso de verticalización con todas las transformaciones que eso lleva. Los profesores que vienen a dar este curso, programa de gestión inmobiliaria, tienen vasta experiencia y conocimiento en asesoría y en negocio inmobiliario internacional. Tienen una gran calidad de trato y generan una relación muy cercana con cada uno de los alumnos, permitiéndonos también consultar con ellos nuestras propias dudas, negocios y posibilidades de nuevos emprendimientos. El grupo humano que se genera en estos cursos también tiene una fuerza importante porque nos reúne en una tarea de capacitación a profesionales de diferentes rubros, algunos desarrolladores, otros comercializadores, otros proyectistas, que hacen que ese conocimiento mutuo y la colaboración de la información que podemos brindarnos rinda sus frutos en mejores emprendimientos.